... La parte normalitaria es la primera manera, que es el laborio de los niños, y se ha creado así, y se ha creado así, y se ha creado muy importante. Como ven, se ha creado así, y se ha creado así. Yo creo que es decir aquí, que se conserva ya bien, porque la iglesia cuenta la bandera, y eso la van a tener para la comunidad de sus hijos.